¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, les habla su amigo Mazkiller007. Y sí, muchos nos estamos preguntando, ¿dónde chingados está nuestro pago doble en las cajas, Rockstar? También que íbamos, cabrón, pero bueno. Este, oh sí, es jueves de noticias de GTA V Online y por desgracia, la bella racha que traíamos ya se fue al caño. Y de hecho, esto continúa todavía más porque ya están casi por confirmar los rumores del próximo DLC. Y no me gusta, no me gusta, pero bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias, que realmente no son tantas. Y después de terminar con las noticias, paso a... No quiero decir que confirmar, pero estos obviamente son rumores de los filtradores, que normalmente nunca se equivocan con el contenido de los DLC de GTA V Online. Voy a hacer una platicadita por encima, nada más para que se vayan preparando. Así que, vámonos por partes. Entonces, para empezar, inician sesión GTA V Online desde el día de hoy hasta el próximo abril 3, que es el próximo miércoles, para que tengan la nueva camiseta desbloqueable. Que por cierto, se las debo, porque me marcó que ya la tenía, pero la estuve buscando y la no encontré. La playera se llama Didier Shash Falsas. Se las debo porque pues no la encontré, así que no se las puedo mostrar. Pero bueno, continuando con las noticias, vámonos con descuentos. Descuentos para esta semana e igual que la playera, hasta el día miércoles 3 de abril. Tenemos descuento en el RC Bandito con 30% de descuento. Recuerden que para comprar este juguete ocupan el taller de Arena Wars, así que necesitan el taller de la arena para que puedan adquirirlo. Aparte de vehículos, tenemos el de Baushe JB700 con 50% de descuento. El Grotiturismo Classic, que es el auto de Minecraft, con 50% de descuento. El Canis Free Cowler, también con 50% de descuento. Y el Karim Kuruma Blindado con 50% de descuento. Son como que Rockstar agarró cartas de los autos y dijo, a ver qué sale. Se aventó unos descuentos bastante random, pero bueno. Ya para rematar con descuentos en vehículos, tenemos el Nagasaki ultraligero y el Buzzard con 50% de descuento. El ultraligero es para el Reva y el Buzzard es obviamente de utilidad. Pero con tanto vehículo de utilidad, pues obviamente ya nadie se acuerda de él. Pero en fin. Sigamos con los descuentos random. Para la gente que se quiera comprar el RC Bandito, también comentarles que los cuerpos del auto, o sea que les pueden cambiar la carcasa, recuerdenlo, también tienen 40% de descuento. Aparte, el salto vertical, pero esto es tanto para el RC Bandito como para todos los vehículos de la arena. También tiene 40% de descuento. Y ya para todos en general, lo que son pinturas, turbos, cubiertas, frenos y maniobrabilidad. Y motores tienen 40% de descuento. Así que si no tenían el maldito juguete, pues ya se lo pueden comprar porque está a muy buen precio. Tiene muy buen descuento. Y ya para rematar con descuentos, vámonos con descuentos en propiedades. Que nada más tiene descuento el garage para 10 vehículos con 50% de descuento. ¿Por qué? No sé. Esto es como volver en el tiempo y estar en All Jim. Y de hecho, vamos para allá porque todavía faltan algunas noticias sobre esto. Pero bueno, eso es todo con descuentos. Vámonos con lo que sigue. Y ya casi para rematar, vámonos con actividades que van a estar pagando doble dinero y doble ERP. O sí, va a haber actividades pagando doble. Pero, bueno, no diré que están malas. Están bastante variadas, pero realmente no agarró una actividad que dijeras, wow, esta está chida. Pero bueno, se las comento simplemente para que estén enterados. Para empezar, carreras. Carreras del RC Bandito. Todos van a estar pagando doble dinero y doble ERP. Todo lo voy a mostrar en pantalla para que sepan dónde escogerlo. Las de ataque al objetivo también van a estar pagando doble dinero y doble ERP. Estas son las de cara a cara. Si bien me acuerdo el nombre de la camioneta. Que simplemente es de dos personas por la camioneta. Uno dispara, el otro maneja y luego cambian bandos y así se van. Fueron todo un éxito en su momento. También misiones de contacto. Nada más las misiones de Martin. Que son las de liquidación. Que son como seis. Van a estar pagando doble dinero y doble ERP. Estas normalmente pagan bien. Y ahora pagando el doble van a estar chidas. Pero ocupan de perdido a otra persona. Porque recuerden que son en equipo. Y algunas están manejables. Y otras sí de plano están medio nefastas para lo que son. Pero bueno. Yo de hecho ni las sé. Ni las nada más las vi ni las jugué. Pero en fin. Y ya para finalizar. Vámonos con modo versus. Para el que quiera sacar dinero matando a otra gente. El modo atacar y defender. También va a estar pagando doble dinero y doble ERP. Eso es todo lo que va a estar pagando doble dinero y doble ERP. Esta semana en GTA V Online. También son como que actividades muy random. De perdido se acordó de todos. Y puso un poquito para todo tipo de público. Así que por ese lado estamos bien. Y ahora sí para rematar y enlazarnos con la noticia del DLC. Que esta última actividad de las noticias tiene algo que ver con eso. No sé todavía muy bien cómo. Pero déjenselos platico. Ya para terminar con las noticias. Quiero comentarles que la carrera premium de la semana va a ser por el desagüe. Que es una carrera clásica de old jean. Es muy old school. De que simplemente son los vehículos por el canal. Compitiendo sin rampas ni nada raro. Es para bolidos. Y aquí dice que va a tener una bonificación. Para la gente que quiera jugarla. Van a poder apostar. No sé si automáticamente. O Rockstar ya volvió a desbloquear el tope de las apuestas. Van a apostar 20 mil cada jugador. Es para 8 jugadores máximo. El ganador se va a llevar 100 mil GTA pesos. El segundo 30 mil. Y el tercero va a recuperar lo que apostó. Todos los demás salieron volando. Aquí tengo una duda. Esta carrera sí la conozco. Porque es obviamente de la old jean. Pero no sé en qué momento le cambiaron a carrera premium. No sé si ya tenga tiempo. O es algo nuevo de Rockstar para esta semana. Esto quiero pensar que es nuevo. Porque los filtradores también están comentando. Que dicen ahora que es raro que las carreras clásicas. Que son de la old jean. Les van a empezar a decir carreras premium. Cuando anteriormente simplemente eran carreras viejas. Que ya nadie pelaba. Porque había un chingo de variedad de carreras. Con rampas, GTA, todo eso. Bla, bla, bla. Y esto nos enlaza ahora sí como que al rumor que están confirmando. O bueno, al rumor que están sacando los filtradores. Por eso digo que es más que confirmado entre comillas. Bueno, antes de pasar. Quiero rematar las noticias con una línea final de la página oficial de Rockstar. Y simplemente comentar. Lo de la apuesta en esa carrera. No sé si Rockstar modificó los... O sea, que tú puedes apostar a esa cantidad. O va a ser automático. Y digo que se me hace raro. Porque eso lo hizo Rockstar alguna vez en la old jean. Y no le quedaron ganas de repetirlo nunca más. Porque eso se prestaba a que varias personas se pusieran de acuerdo. Y se pudieran pasar dinero sucio a cuentas normales. Porque pues como no había tope. Todas podían poner una apuesta con dinero glitchado. Se dejaban perder. Y pues obviamente le iban pasando dinero limpio entre comillas a alguien. Rockstar se dio cuenta de aquella transilla en aquel tiempo. Y obviamente quitó ese tope de apuestas alto. O nunca lo volvió a repetir como evento. Así que no sé si en esta ocasión vaya a ser algo igual. O en los 20 mil vayan en automático. Pero pues ahí tienen el dato por si les interesa. Pero bueno. La página oficial de Noticias remata con esta línea. No pierdo de vista las carreras premium de las próximas semanas. Y disfruto del retorno de las carreras clásicas. Punto final. Y ahora sí. Vamos con los filtradores. De los filtradores originales. Que ya realmente quedan pocos. Porque recuerden que muchos. O Rockstar había hablado con ellos para que le bajaran de huevos. Y otros simplemente decían que ya no podían meterse en la nube de Rockstar. Simplemente podían ver el código del juego cuando estuviera actualizado. En Twitter hay dos, tres que todavía quedan. Y en los foros obviamente también se meten. Y empiezan los rumores y todo eso. Pero, pero. Lo que podríamos dar por hecho. Para dónde va el nuevo DLC de GTA V Online. O sea, la tendencia de qué va a ser. Todo apunta a qué va a ser para carreras. Y pues yo sé que hay gente que le van a encantar. Pero la mayoría que esperábamos un negocio. O un contenido un poquito más ampliado. Como que no nos parece del todo bien. O sea, no se vayan tan lejos. Recuerden que ya tuvimos el DLC de carrera de transformación. Y el DLC de Superautos San Andreas. Sports Series. No me acuerdo cómo chingado se llama. Que eran puras carreras. Que hubo gente. Youtubers que se dedicaban obviamente a los rumores. Que cuando salieron esos DLC dijeron. No, no, no. Esto no es un DLC. Es como que un contenido extra. Y se chingaron. Ese era el DLC. Y parece. O sea, en mi experiencia. Con el tiempo que tengo en esto. En GTA más que nada. En YouTube. Ni de pedo. Me doy cuenta que a lo mejor va a ser temporada. De otro DLC de carreras. Y dices. Ay, güey. No va a ser como que. De los más chingones o fuertes. Que hemos tenido. Porque comparado con otros. Por ejemplo. El DLC de Arena War. Duró poco. Pero fue bien hecho. Estaba bien como contenido. O DLC temático. Por desgracia también. Tenía que ver con carreras. Y pues no pegó como debería. A comparación de otros DLC. Como el Bunker. El Hangar estaba chido. Lástima que el negocio no valió madre. Es procesión de importación. O sea. DLC que a la gente le gusta más. Porque es como que ampliar su imperio criminal. Tener otro DLC de carreras. Aunque sean temáticas. O de otra cosa. Pero que sean carreras. Carreras. Si realmente es algo. Muy exclusivo. Para cierto sector del público. Aquí parece ser que. Las carreras premium. Las anexas. Tienen que ver algo con. El DLC de Arena War. Probablemente vayan a meter. Los vehículos de ese DLC. En carreras. A lo mejor de otro tipo. Que no sean las de arena de combate. Pero pues. No pinta bien. Pinta para hacer algo. Bastante. Olvidable. En poco tiempo. Ojalá me equivoque. Y el tren de mame. Que traen en Twitter. Y en los foros. Obviamente esté incorrecto. Pero es poco probable. Porque estos vehículos normalmente. No dicen mucho. Últimamente. Ya no dicen las cosas tal cual. Simplemente vayan como que pedradas. De que. Ah. Va a haber nuevas carreras. O es mi imaginación. Y dices. No mames. Es neta. Por ese lado. Creo que. Si le van a atinar. El DLC va tendido a carreras. A lo mejor. Bueno. Es que no. No me. No concibo una idea. De como puedes pintar unas carreras. Que digas. Wey. El pinche DLC está chingón. Tuvimos el DLC de. Carreras de Superharto San Andreas. Y el de. Carreras acrobáticas. Perdón. Ahorita me equivoqué. Dije la de transformación. Las carreras de transformación. Eran vehículos. Que ya teníamos de otros DLC. Que luego los anexaron a. Un contenido extra. Que fue. Creo que parte de otro DLC. Si bien me acuerdo. Y aquí. Podría ser algo similar. Sacas un DLC de carreras. De algún tema. Va a haber. Obviamente nuevos vehículos. Pero dices. Wey. Faltaba algo más. Más propiedades. Que también. Va a haber gente que dice. Ya propiedades hay un chingo. Pues sí. Pero carreras y vehículos. Todavía hay más. Todavía. Es lo que sobra. Y meter otro DLC de carreras. Y que dijeras. Ah. Vamos a meter una variante de carreras. Y vamos a usar los vehículos de arena guard. Pues bueno. O sea. Eso te lo puedo medio pasar. Pero justificar todo un DLC por carreras. Si se me hace como que cabrón. Porque normalmente. Mete mucho vehículo. Se presta a lo que a Rockstar le encanta. Que es. Ah. Van a salir 20 autos nuevos. Y les voy a poner 5 en la de entrada. Uno por semana. Hasta que. Se me ocurra otro DLC. Y se vuelven cansados. Y realmente. Esos DLCs. Te pasan de noche. Porque. Ah. Vamos a platicar las noticias de eventos. Esa semana. Y este vehículo salió. Y se chingó. Muy diferente a cuando salen. DLCs de negocios. Que dicen. Ah. Pues a ver cómo funciona. Cómo le sacas mejor rendimiento. Etcétera. 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 Le dan un poquito más de material. No porque uno quiera subir videos. Y estar hablando del tema. Todos los días. Y. Viendo cómo funcionan las cosas. Sino porque. Obviamente. Te entretiene más. Y yo sé que. Los DLCs de carreras. A mucha gente le gustan. Pero seamos francos. Realmente. Después de una temporada. Es raro que. Que te vuelvas a acordar. De cierto contenido en particular. La única es que las carreras. Estén bien chingonas. Pero ya con todo lo que hemos visto en GTA. Pues sí. Al menos yo batallo. Para imaginarme algo novedoso. No sé. Para la gente que tenga más experiencias. Y que sean fanáticas de las carreras. Que se puede imaginar. O que les gustaría ver. Pero al parecer. Vamos por ese lado. Y por esa tendencia. Va a ser un DLC de carreras. Y pues eso implicaría. Más pistas. Y más vehículos. Nada más. Negocios. Es poco probable que vayamos a ver. Salvo que vayan a poner alguna cosa. Que no esté manejada. En los rumores. Pero creo que. Si hubieran anexado algo más. Ya hubieran hablado. Al respecto de eso. Pero bueno. Como quiera. Conforme pasan las semanas. Rockstar tiene que actualizar el juego. En la nube. Y cuando lo actualiza. Es cuando los filtradores. Ya pueden ver más. Más el contenido. En forma de qué va a ser. O de qué se trata. Y es cuando empiezan las filtraciones. Al por mayor. Conforme pase eso. Pues obviamente lo vamos informando. Aquí en el canal. Espero que esté faltando algo. Algo grande. Pero. Realmente no le tengo mucha fe. A este nuevo DLC. Que se pueda venir para GTA V Online. Me suena más. Como que un DLC de pasadita. Nada más. Por cumplir con las fechas. Pero bueno. Ya nos iremos dando cuenta. En fin. Recuerden que si tienen dudas. Comentarios. Sugerencias acerca del contenido del video. O del canal en general. Utilicen la caja de comentarios. Inclusive. Utilicen la. Si se quieren subir al tren del mame. Y qué opinan de esto. De si el DLC va a ser de carreras. Que es casi un hecho. Todavía falta nada más. Asegurarlo. Pero es poco probable. Que vaya a haber cambios. Respecto a ese tema. Si quieren compartir sus esperanzas. O sus quejas. Obviamente los deo. Y ahí nos ponemos a platicar. En la vereda posible. Por mi parte es todo. Recuerden que los hablo su amigo. Masquile007. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chao. Chao.